Musiquero de mi pago, cantando en los patios sin ganar una moneda ¡Viva Santiago, los musiqueros! ¡Santiago y lleno la venta! Aquí va una chacarera a todos los musiqueros que incendian los carnavales a penitas la venera Machadito es en el patio, tocando la tarde entera me da a meter el pecho sin ganar una moneda De noche de serenata, huellas, guitarras y bombo las brasas se van quemando entre el fueguito del horno a donde andará cantando un guitarrero de mi pueblo Para ello va mi homenaje, musiquero Santiago Otro rango Santillo, mi hermano Nacido en los carnavales, tan la cosecha y la siembra Pero vuelves hecho macho por el hijo que regresa Aquellas viejas vidalas cantadas monte adentro a donde andará cantando un guitarrero de mi pueblo Tal vez se ha muerto Cacuy en portada de lamento en elED门aje, musiquero Santiago